Lo siento, la medicina no es mi fuerte. Sí, parezco fuerte. Soy poeta. ¿Poeta? Sí. Bueno, adelante. ¿Qué? Cuéntame una historia. ¿De acuerdo? Había una vez un rey, su nombre era Liberios. Era un guerrero bravo y un gran cazador. Realmente me gusta. Él estaba tan orgulloso de sus habilidades que decidió probarlas en el sagrado bosque de la gran diosa Artemisa. Eso suena como un error. Estaba tan enojada con él que lo convirtió en ciervo. Llegó a ser cazado. La peor cosa que le puede pasar a un gran cazador. Eso fue lo que él creyó al inicio. Pero luego le tomó cariño a la tranquilidad del ciervo. Tanto que creció amándolos. Por supuesto que extrañaba a sus amigos y a su familia. Y eso lo tenía muy triste. Por eso Artemisa se apiadó y lo regresó a la forma humana. ¿Un final feliz? Pero qué pesadilla para un guerrero tener que ser un ciervo. En realidad fue la mejor cosa que le sucedió. Llegó a ser mejor rey después de esa experiencia. Un hombre más feliz. ¿Por qué eso? Él aprendió que el verdadero secreto de la vida es encontrar paz en uno. y compartirla con el mundo. Es una buena historia. Qué mal que no tenga nada que ver con la vida real. La vida es solo lo que uno hace de ella.